¡Ey! 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 Hoyige con mis lágrimas, no creo en tus mentiras Prefiero la soledad, divete de mi vida Déjame acordarte por si acaso se te olvida Que tu vida soy yo, tú sin mí no tienes vida Y mira que la vida da vuelta Pero el amor siempre se va y regresa Y mira que la vida da vuelta Pero el amor siempre se va y regresa Date cuenta que la vida una sola es Pa' que estés perdiendo el tiempo una y otra vez Si no te quieres fuera, si no te cuidas fuera Me voy pa' la calle, se acabó la espera Y mira que la vida da vuelta Pero el amor siempre se va y regresa Y mira que la vida da vuelta Pero el amor siempre se va y regresa